¿Qué es la desinformación? Me parece que son medidas muy cautelosas. El gran problema es la desinformación. Es evidente que hay que hacer algo. Cualquiera que se meta en el mundo de la comunicación, en el mundo de las redes, ve que es un ambiente absolutamente tóxico, lleno de desinformación, lleno de bulos. Es un terreno muy pantanoso, muy complicado, pero creo que ningún responsable político se puede quedar sin hacer nada. El poder, cuanto más alejado del periodismo, mejor. No queremos que el poder político meta sus manos en el periodismo. Es evidente que, por lo menos, se podrá intentar que el dinero público no financie de manera masiva esa propagación de información tóxica o de bulos. Tenemos muy poca información de lo que pasa en los gobiernos en España. Yo creo que todo se resuelve con mucha más transparencia. Yo creo que no hay ni de lejos la transparencia que debería haber. Cada día más personas que no tienen un interés informativo, sino que trabajan fundamentalmente para un sector, incluso muy cercanos a un partido. Y, en muchos casos, hay organizaciones, hay gobiernos autonómicos que financian directamente estos medios. Eso es evidente, pero no en España. En Francia, en Italia, en Alemania y en Estados Unidos. Cada vez más se considera que es un espectáculo interesantísimo haberle gritado a un político algo muy salvaje o haberle dicho algo muy duro. En fin, nos afecta bastante porque, al final, obviamente la mayoría de la gente confunde todo. Y no es verdad. Hay miles de periodistas en España que se dedican a buscar información. No somos todos iguales. Yo creo que Vox quiere endurecer su posición para ser más antisistema. Se está produciendo en todo el mundo y en España también una ebullición en la ultraderecha que incluso te salen grupos a la derecha de la ultraderecha. Como el caso de Albisi. No sabemos si a Vox le va a salir bien o mal. No lo está llevando hacia el centro. De cómo gestione Feijó esa competición dentro de la derecha y la ultraderecha depende del gobierno de los españoles. Porque, si lo hace bien, evidentemente va a ser Feijó el próximo presidente. Pero, si lo hace mal, le puede salir fatal. Esta legislatura está siendo muy complicada. Le está costando muchísimo arrancar. La mayoría es muy inestable. La situación política es muy tóxica. Pero es verdad que en algún momento se tendrá que normalizar. Porque yo creo que Sánchez está dando un mensaje muy claro de que él va a aguantar y que él va a agotar la legislatura. Yo creo que Cataluña, si hay gobierno, normalizará la legislatura dentro de un orden. Pero, si hay repetición electoral en Cataluña, evidentemente nos vamos a la inestabilidad permanente y puede pasar absolutamente cualquier cosa. La información que tengo es que las cosas van razonablemente bien. Pero se puede romper en cualquier momento porque lo que está pidiendo Esquerra, evidentemente, es muy fuerte. Y al PSOE le va a costar gestionar internamente todo lo que tenga que ver con financiación. El de Begoña Gómez es un caso que se ha convertido en absolutamente tóxico y ya no hay manera de ponerle racionalidad. Desde el país estamos intentando ponerle racionalidad. Hemos mirado con detalle todos los contratos. No vemos por ningún lado el lucro. No vemos por ningún lado la posible corrupción. Para encontrar corrupción hay que seguir al dinero. Y aquí no se ve. Vengo justo ahora de un viaje a Estados Unidos. Tiene montones de cosas que han hecho avanzar a la humanidad. Pero es un país que políticamente está podrido. La política estadounidense está absolutamente podrida. Es inhumano. Es todo un delirio. Que el debate político sea que casi matan al candidato presidencial y que el otro candidato presidencial no es capaz de aguantar un debate porque es demasiado mayor. Estamos viendo casos de violencia muy seria en todo el planeta y realmente los principales responsables de cambiar este ambiente son los políticos. Espero que todo el mundo en Estados Unidos, pero también en España, entienda que por este camino acabamos todos fatal. Porque es que la política la hemos inventado precisamente para lo contrario. Para poder discutir las cosas pacíficamente, con tranquilidad y con mucha pasión. Que no pasa nada por tener pasión en política, pero sin odio. El odio tiene que estar fuera de la política. El odio tiene que estar fuera de la política. Y ya está todo el tiempo.